Hola amigos soy el barbas y sean bienvenidos a otro nuevo video Sean bienvenidos a un dia en mi trabajo siendo pisero Y como pueden ver en el titulo vamos a estar trabajando en las pisas Porque hay trabajo, hay donde me gano Es el billullo para los diamantes de Free Fire Y pues nada amigos ahorita estamos esperando el uber Para poder irnos a trabajar A ver si no llego tarde Menos 45 bolas de retardo Y pues nada amigos les voy a enseñar como hacer la masa Como se prepara todo el pedo Vamos a estar trabajando Pues a adelantar todo Cuando me refiero pues a adelantar todo es para Picar carne, jamón Guisar tocino, chorizo Todo el pedo no porque no va a estar complicado ahí Y la verdad está entretenido Y pues la verdad ya pedí uber pero está terminando viaje Ahorita ando bien cojoples porque me acabo de levantar Y no se si a ustedes les ha pasado que cuando ustedes se levantan Sienten todo así como que pedo no O sea tieso, 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 tieso Todos los pinches brazos, piernas O sea como débiles wey Como que te dormiste encima de tu brazo así no se Ahorita son las 10.55 Entro a las 11, me faltan 5 minutos Y la otra vez tengo 15 minutos de compensación Para poder llegar a trabajar Así que pues por eso pedí uber Tenemos mi cubrebocas de pobre Ya está todo jodido, lo tengo que cambiar Y pues nada amigos Acompáñenme en otra aventura Y pues aquí ando sentado aquí en la sala plebes Esperando que se suba un video rapidito Ya que por el momento pues Eh pues ando subiendo un video para subirlos al canal Vean Son unas partidas tóxicas que hice con mi escuadra Fue hace como el año pasado No, el año pasado no Hace como unos 5 meses que grabé esos videos Y pues la verdad no los he subido al canal wey Esta fue desde la temporada pasada de Free Fire Y pues la verdad me estoy volviendo loca aquí Y lo raro aquí es que si le pongo la iluminación aquí Se pone un escudo Y si me pongo así Me ilumino wey O sea que qué pedo wey El cubrebocas ya no me queda plebes Y tallenme de pelos Porque la estaba jugando con la Lola Y me la estaba mordiendo Me la estaba jadroneando Pues aquí está la perra mira Perdónen la toalla Lola, Lola Y pues nada amigos El uber ya llegó Así que acompáñenme Ahora sí Al trabajo Voy a llegar tarde Ves Lola Ves Lola Voy a llegar tarde por tu culpa Lola No me quieres Ya no me quieres No, no, ya Me voy, me voy Ay me voy a caer Ya me pintó el uber Ya me voy Hasta nunca Lola Nos vemos a las 7 de la noche Perdón por el cochinero plebes Son de mis hermanos Y pues me tienen un desmadre aquí en la sala Adiós Tengo mi billetera, cargador, todo Eh bueno amigos Aquí me encuentro yo en el cuarto frío Justamente pues aquí adentro En el pinche fríazo Y pues amigos Ahorita acabo de llegar al trabajo Perdón si no grabé Y ahorita ya llevo como una hora Dos horas aquí Eh prácticamente pues Como les iba diciendo Vamos a hacer Vamos a picar todo Vamos a adelantar todo wey Porque salimos a las 7 de la noche Para concluir todo esto Así que ahorita les voy a poner En la descripción Todos los ingredientes Que lleva la pizza O sea la masa No les voy a decir En específico cuánto Porque obviamente pues Cuando estás en una pizzería Amasas un pinche saco completo Para que se Para que se hagan Más de 100 pizzas Perdón mis ojeros plebes Es que me levanté hace ratito Y pues ahorita se me van a quitar No te preocupes Y pues aquí plebes Tenemos el peperoni Tenemos el queso Ahorita vamos a rallar queso Nada más porque tenemos aquí Tenemos uno Este chorizo Abajo está la carne asada Acabo de agarrar dos bolsas Aquí tenemos winnie Tenemos pues todos los ingredientes Jamón Tenemos mantequilla Etcétera Hasta la huita wey Porque está en pichica Llorona afuera Y pues otro repuesto De pues amare Ahorita este es el subo Para los espaguetis Este es de la pasta Esta es la pasta De lo que lleva la pizza La pasta de tomate Aquí está el champiñón Pues todo Tenemos un chingo de todo Un chingo de todo Y ahorita pues justamente Vamos a salir Plebes no hay que hacer ruido Porque nadie sabe Que estoy grabando aquí Para youtube Así que vamos a bajarnos Aquí del cuarto frío Lo cerramos Y pues aquí vamos a pelar ajo Pero antes de hacer eso Porque todavía tenemos ahí Una pasta entera Ahí tenemos chile verde Para poder picarlo Y tenemos carne Ya tengo los trastes limpios Ya no me llene aquí De agüita con jabón Ya lavamos las cubetas Aquí mi compañero El jefe de cocina Que no sabe que estoy grabando Está haciendo los pedidos Que están ahí Mira ahí están los papelitos Ya tiene todo listo el compañero Aquí podemos presenciar Pues las cajas Que no tenemos casi todo lleno Pues vamos a ver Si podemos adelantar todo Antes de salir a las 7 Para irnos a gusto Y esperemos que Para ver si podemos adelantar todo Plebes siempre tengo la maña De meterme al cuarto frío Y no hacer nada wey Como que es un tip que tengo Así que no me voy a hacer pendejo Y vamos a adelantar Bueno amigos Aquí me encuentro En la parte de la carne Vamos a picar estas dos bolsas Esas dos bolsas Nomás vamos a picar Le vamos a echar Va a ser este polvo mágico De la buena Para que te vayas viajando Bien a gusto aquí de los pisos Uy cuidado que me voy volando Esto es lo que lleva Es consomé, pimiento y sal Nada más Nada más Así que vamos a proceder A echárselo a estas charolas Para meternos al horno Para que se vayan cocinando Eh bueno amigos Ya hice la carne Aquí me falta esa bolsa Y otra que está ahí abajo Así debe quedar plebes Le echan el polvito Nada más eso Es lo que lleva El sazón Y la carne tiene que estar bien acomodada Dicho acomodada más fea Pero ni pedo Eh ahorita va a salir una pizca Ahorita me van a ver Como la voy a sacar Ahí está mismo Ahorita vamos a seguir Todavía mismo echando la carne más Y vamos a ver que pedo wey A ver como fue un sillón Ve plebes Tengo la maña de meterme Al cuarto frío wey Creo que es un tip Y no voy a agarrar nada wey Solamente vengo Creo que es por el calor wey Nada más es por eso Y aparte que aquí puedo Tengo más confianza De poder hablar con ustedes Ya que por lo tanto pues Pues no he subido videos plebes Ahorita les voy a contar el detalle No déjame pongo la cara frontal La cámara frontal perdón Eh plebes no he subido videos Por un copyright que me metieron Con la canción de Josh Payne Me metieron copyright por tres meses Así que por el momento Van a tener que estar viendo Los videos que haga Es un video un día siendo pisero Para que vean lo que hago yo Cuando no hago directos O cuando Cuando no subo nada no Que no estoy haciendo directos nada Pues la razón por la que no puedo hacer directos Es por eso Es por el copyright El vato me rechazó La solicitud de poderme quitar O darme permiso De derechos de autor Pues la verdad no me lo ha dado Me lo rechazó el wey Y pues vamos a tener que esperar Tres meses sin subir Sin hacer directos Pero cuando volvamos Vamos a estar ya Con todo crack Con todo crack Y pues vamos a seguir todavía esto plebes Ahorita les grabo un poquito más Así que Espérenme tantito Vengo de volar Bueno miren Para que vean Así mira Agarras la carne Lo acomodas Esto es lo más fácil wey Esto es lo más fácil Ya nada más el pedo es picarla wey Porque como no hay para Afiliar los cuchillos Afiliar o es afilar Afilar perdón Afilar los cuchillos No Voy a batallar un poquito Con la carne Lo bueno que es más carne Que pura grasa Así que Creo que No voy a batallar tanto Una vez que acomodemos esto Le vamos a echar el sazón Antes de que se vea acomodadito wey Así en orden Mira aquí le toco un pedazo Nomás lo pegamos Agarramos la bolsa Y luego sacamos Lo tiramos a la basura Ok mira Aquí salió ya la Ya salió la pizza Así que la vamos a sacar Para que vean Para que vean Ahí está plebes Hacen lo mismo que yo eh Le pegan un poquito Aquí Le pegan un poquito Para poder que se despegue del molde Y ya nomás la hacen una X Y después una cruz Y así normalmente se parte Y ya nomás la guardamos Si plebes Me volví a meter al cuarto frío Ando valiendo verga como siempre Y pues nada amigos Mi horario ahorita es de 11 a 7 De la noche Son 8 horas aproximadamente Porque supuestamente Los que descansan Al día siguiente O sea Tienen oportunidad O tienen la ventaja De salir temprano Un día antes Así que como yo salgo a las 7 Mañana descanso Así que va a haber peda plebes De pau pau Ustedes preguntarán ¿En qué te gastas el dinero? Pues la verdad En nada loco En sabrita No en serio plebes No me lo gasto La mayoría de mente nada Los estoy ahorrando Para poder ahorrar la PC Que les estoy diciendo Así que voy a estar subiendo los videos Para no perder Pues La actividad del canal No quiero dejarlo abandonado Tengo algunos videos pendientes Y pues nada amigos Vamos a seguir trabajando Ahorita les cuento más De lo que vamos a hacer Amigos ya pasaron Como unas 4 o 3 horas Ya ando un poquito más activo Ya piqué carne Ya me la rifé Nomás que no quería mostrarle el video Porque puta que hueva Editar esa madre Y pues ahorita pues Llegó otro trabajador Otro compañero de trabajo Y yo estoy haciendo ahorita las pizzas Así que ahorita vamos a ver Que pedo Ahorita les muestro Como hago las pizzas De forma rápida Y eficaz Y bueno amigos Aquí ando Cocinando ahorita choricín Y ahorita pues Cocinando también cocino Aquí nos ocurrimos La basura y food Bueno amigos Lo que vamos a hacer ahorita Es subir Para enseñarles Donde ir Pues lo que tenemos arriba Mira aquí Aquí pueden presenciar Que tenemos cajas Bueno teníamos cajas Acá tenemos pues Los que vienen siendo Las cuadris Las cuadripisas En pocas palabras Las extra grandes Pues Ah la madre está abierto Vamos a ver plebios Vamos a suicidar Lo normal Que bonita Voy a estar atardecer Esto es lo que tenemos Aquí arriba Aquí podemos agarrar Las bolsas de basura El azúcar Bueno el azúcar Bueno si azúcar Si El puta madre El azal Ahí están las bolsas de basura Perfecto Ahí están los costales de harina Normalmente es una friega Porque las tenemos que agarrar Y justamente tirarlas por la O sea Las tenemos que agarrar Y justamente tirarlas Por las escaleras Es día miércoles Y son las 4.53 de la tarde Así que pues Vamos a bajarnos Así que Nos vamos a teletransportar Justamente aquí Ay wey ¿Dónde estoy wey? No mames wey El de pinche cuarto frío Otra vez Si ustedes quieren más videos así Déjenmelo en los comentarios Para traer contenido bueno Del fechero Caliente Y pues nada amigos Ahorita les grabo todavía Ahorita pues a lo mejor Antes de que salgan Para ver como está el radio Bueno amigos A lo mejor me veo oscuro Me veo así Ya salí del trabajo Ya son las 7.15 Y amigos Sé que fue un video muy raro Muy cortito Pero no pude grabar mucho Porque ya que éramos tres Pues me tenían vigilando Me tenían en la mira cada rato Y pues nada amigos También recuerden plebes Seguirme en mis redes sociales En Instagram En todos lados En todos lados Y pues aquí ando esperando El Uber plebes Para ir a mi casa wey Pero ni pedo wey Que un pocadito Un poquito de magia Me teletransporto wey A ver Ay wey Y llegamos a la casa plebes Bueno amigos Solamente quería recordarles Que no olviden Dejar su like Compartir el directo Activar la campanita Para que no te pierdan Activar la campanita Para que no te pierdan Un directo y video Compañero ya saben Hacemos videos Bueno vamos a estar Haciendo videos Casi todos los días Así que para que estén pendientes Y pues nada plebes Solamente les puedo decir Que sean pacientes Durante estos 90 días Que vamos a estar inactivos En los directos De Free Fire Y pues esto me va a dar tiempo Para poder ahorrar dinero Para comprarme la PC Y pues si quieren más videos Así Vlogs entre comillas Dejen su like Compartan el directo Dejen su like Es todo Esas dos cosas Les pido Y pues nada amigos Yo fui el Barbas Y nos vemos Hasta la próxima Bye